Yo estoy segura de que hay más gente que sabe, gente que ayudó, alguien la llevó a ella. Yo estoy convencida de eso. Y era alguien de la confianza de ella, sino ella no hubiera ido. Ella no hubiera ido jamás. ¿Qué crees que no declara ante la justicia, que no aporta la información ante la policía? Primero que nada están todos con miedo. Todos están con miedo. Todos tienen miedo porque se juntaban los grupitos de los chiquilines hasta tarde, sentados, tomando mate, en las esquinas. Ahora son las 10, las 11 de la noche y no andan guris en la calle. Y si andan, andan con los padres, porque los padres, también los, yo entiendo, ¿viste? Porque yo tengo también los gurises más chicos y también, y estamos todos como locos, porque si mi nene se va para la casa de mi cuñada, yo estoy constantemente llamando para allá. Si ellos se vienen para acá, y así estamos todos perseguidos, ¿viste? Estamos todos perseguidos ya, porque teníamos a los asesinos y los violadores viviendo entre nosotros. ¿Por qué apuntan todas las baterías al ex novio que aún está en libertad? Yo primero que nada pensé por él, por las amenazas que él le había hecho mientras estaban de novio. Le pegó por la denuncia que yo le hice. ¿Qué amenazas hizo, por ejemplo? Él le dijo que la iba a matar y que la iba a dejar en silla ruedas y la amenazaba con esas cosas, con brujerías, con cosas así, y Analia estaba aterrada con todo eso. Yo creo que es hora de que se pongan las pilas y que hablen, que hablen, porque hay más gente, hay gente que está escondiendo. Si dos de ellos tuvieron el descaro de ir al velorio y uno entrar y saludarme, entonces ¿qué puedo esperar?